Mi madre le dijo que yo soy una persona que me gustan los hombres y fue como una catástrofe, yo la veo de su parte, porque dijo, no, como mi hijo, a lo mejor mayor de su segundo matrimonio, y créeme que fue como de, bueno, pues si eres así, está bien, pero manténlo como en secreto o déjalo en ti y haz tus cosas como tú creas, pero aquí nadie se va a dar cuenta, ni a tu papá le vas a decir, como hombre, ¿no? Creo que viceversa, si tú me ves por la calle, o sea, ves a una mujer, entonces no vas a estar preguntando, ¿te puedes ir, hombre, aunque seas trans? O sea, que también la transición es muy fuerte. O sea, yo que la empecé, sí, los cambios eran terribles. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré a un invitado especial que compartirá con nosotros sus historias, sus experiencias y sus anécdotas relacionadas o no con la medicina, para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. El día de hoy les quiero presentar a, pues todas las personas son especiales las que han venido a este podcast, pero ella es la primera paciente pues que invité y que aceptó venir a este nuevo formato de Mr. Doctor. Ella se llama Ariel y sin tanta introducción, brindémosle un fuerte aplauso. Bravo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Ariel. No, doctor, gracias a usted por tomarme en cuenta en su nueva temporada de diagnóstico y aquí estamos para servirle y ir poco a poco orientando y educando también a la gente. Muchas gracias, Ariel. Pues, comencemos como con todos los invitados. Háblanos acerca de ti. ¿Cuál es tu nombre completo, tu edad, tu estado civil, dónde vives, dónde naciste, a qué te dedicas? Te escuchamos. Bueno, me llamo Ariel Garista, tengo 33 años, soy del estado de Puebla, trabajo en un restaurante, soy la jefa de repostería, soy licenciada en gastronomía y actualmente tengo a lo que es mi esposo y tenemos tres años de relación. Perfecto, Ariel. Ahora, cuéntanos de dónde viene tu nombre, por qué Ariel, qué fue lo que motivó a este nombre. Pues, desde muy pequeña me encantaban, como creo que a todos en la audiencia, las películas de Disney, todos los que somos noventeros, mi película favorita siempre fue Ariel y pues me he sentido identificada con lo que ella es en realidad y fue como yo decidí tener ese nombre. Perfecto, tú decidiste y esto es algo bien importante porque esta pregunta yo se la hago a todos los invitados, sean, tengan la orientación que tengan, tengan la identidad que tengan, a todos les he preguntado esto. Desde el doctor Linus, a Luis, a Lía que han venido con nosotros, pero en tu caso esto toma un significado mayor porque a diferencia de la gran mayoría, tú sí decidiste tu nombre. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra trans? Lo que me viene a la mente es una persona valiente, empoderada, decidida y totalmente inteligente. Perfecto, te lo pregunto porque tú eres una persona trans, ¿qué significa ser una persona trans? Hablando en la definición estricta, ¿qué significa que una persona sea transgénero? A mis grandes rasgos, la persona trans es la persona que no se identifica con el rol de nacimiento y sin embargo hace un cambio al género con el cual se siente identificada o identificado y hace una hormonización o algún cambio para que se sienta completo o identificado consigo misma. Y efectivamente, las personas trans, ya sea transgénero o transexuales, que ahorita hablaremos sobre la diferencia, son parte de la comunidad LGBTQIQ y más y todo lo que pueda venir a partir de todo esto. Sin embargo, a diferencia hoy por hoy en el 2023, a diferencia de las personas de la letra G, de la letra L, de la letra B, las personas trans siguen siendo una minoría. Una persona trans, como ya lo explicó Ariel, es aquella que no se identifica con el género que se le fue asignado al nacer. Es decir, si una persona nace con genitales femeninos, con una vulva, con vagina, le dicen pues tú eres mujer. Si una persona nace con testículos, con pene, les dice pues eres hombre. Sin embargo, las personas trans no se sienten identificadas con ese género que se les asignó a su nacimiento. Y aquí viene una diferencia entre personas trans y transexuales, que ahorita hablaremos sobre ello. Ahora, ¿es tu identidad de género cuál es? Tú te identificas como una mujer. Esa es una identidad de género. Pero, ¿nos podrías hablar un poco, porque de pronto las personas engloban en una misma bolsa o meten a todos en un mismo saco, a todas, a todas y a todes en un mismo saco, sobre que, ah, pues todos son este, con malas palabras, no son... Son monijones. ¿Cuál es la diferencia entre una orientación sexual y la identidad de género? La identidad de género es cómo te identificas tú y ante la sociedad. O sea, tu orientación sexual es como la parte íntima, con cómo te desarrollas íntimamente, ¿no? Relaciones hacia un hombre o una mujer, esa es tu orientación, más no interviene con tu identidad de género. Sabemos hoy en día que la identidad de género no tiene que ver con la orientación sexual. O sea, ha habido ocasiones que la identidad es un parteaguas, más aparte lo que es tu orientación. Bueno, vemos, bueno, hay chicas trans y conozco algunas, no de persona, pero que se identifican como ser mujeres trans, pero su orientación sexual es ser lesbianas, heterosexuales, bisexuales. Entonces, una orientación sexual va dirigida a lo que tú, cómo te orientas en el lado sexual. Es decir, tus gustos. O sea, alguien que si te gusta... La orientación sexual son tus gustos sexuales. Entonces, tu identidad de género es cómo te identificas. Entonces, las orientaciones más conocidas son heterosexual, si es que te gusta el género opuesto, homosexual, si te gusta el mismo género, o bisexual, si te gustan ambos géneros. Ya hay otras que no hay que invisibilizar, pero tal vez es en menor frecuencia. Entonces, heterosexual, género opuesto te gusta, homosexual te gusta el mismo, bisexual te gustan los dos. Y hay personas que se identifican con el género que les asignaron. Por ejemplo, yo se me fue asignado o me dijeron, tú eres hombre. Yo actualmente me identifico como un hombre, por lo tanto, soy un hombre cisgénero. Pero hay personas que nacieron con vulva y vagina, que les dijeron, eres mujer, pero realmente se identifican como hombres. Por lo tanto, son hombres transexuales. Es decir, nacieron como mujeres e hicieron esta transición y ahora, bueno, siempre más bien se identificaron como hombres, como el género contrario. De pronto puede ser un poco confuso, pero es importante poner estos temas sobre la mesa, porque de pronto el no nombrar las cosas hace que se invisibilicen. ¿A qué edad, Ariel, te diste cuenta o te percataste que eras una persona trans? ¿Cómo viviste tu infancia? ¿En qué momento te percataste que de pronto, pues, no estabas en el rol que decían que debías de estar? ¿O empezaste a notar como cosas, pues, extrañas o diferentes a las demás personas, a los demás niños? Pues, fíjate que haciendo así como un estudio hacia atrás de mi vida, antes del kinder. O sea, yo recuerdo exactamente en el kinder que todo era estar con niñas. Y no es que sea malo que un niño juegue en esa etapa, que yo no sabía qué es lo que yo iba a hacer realmente. Juegue con niñas, pero siempre fue como el lado femenino, las muñecas, vestidos, estar siempre rodeado de niñas. Y sí recuerdo eso muy constante, que yo no me encantaba estar con niños. O sea, era así como que ahí estaban, pero siempre era como estar con mujeres, siempre estar con las niñas. Más sin embargo, también en mi casa, pues, había tres, bueno, dos mujeres en ese momento y dos varones. Pero, pues, mis papás y mi hermano mayor, pues, siempre estaban fuera trabajando. Entonces, mi crianza siempre fue con mujeres. Entonces, yo creo que desde el kinder. Y en esa etapa, en el kinder, en la primaria, ¿sufriste acoso escolar? O, por ejemplo, sabemos de casos donde a veces los papás o los niños familiares dicen, No, los niños no se juntan con niños, se juntan con, digo, no se juntan con niñas, se juntan con niños. ¿Nunca viviste esta parte o este acoso? Sí, claro. O sea, en esa época era, y no era mal visto, era que la gente no conocía todavía todo lo que hoy sabemos. Entonces, en mi casa era igual, o sea, me decían, tú tienes que jugar con niños porque eres niño, que el fútbol, que todas las cosas relacionadas con los varones, yo las tenía que hacer. Y las hacía porque, pues, me las estaban como inculcando mis familiares, ¿no? Pero en la escuela igual recibí mucho acoso, el bullying que hoy se le llama, este, por no jugar con hombres, por no jugar al fútbol, todo eso, o por ser el simple hecho un poco amanerado, lo que hoy en día se le conoce, afeminado. Entonces, sí era así, era un poquito muy, muy diferente hoy en día, porque en ese momento todo mundo tenía como el derecho de juzgarte. En ese momento no había reglas, ni leyes, ni nada por el estilo como hoy en día, ¿no? Entonces, era una catástrofe. Para todos los que vivimos esa época, creo que de los 90, o sea, fue algo que te tenías que defender a como diera lugar. O sea, tú tenías que sacar toda tu gallardía, tu valor, tu coraje, para que no te hicieran daño y no te hicieran sentirte mal, o simplemente te disfrazabas en algunas caretas o hacerte como la persona que ellos querían ver para que no hicieras, para que no te hicieran tanto daño. ¿Qué fue lo peor que pasó, por ejemplo, en la primaria o en la secundaria? Lo peor que me pasó, pues que los niños me vieran como una niña y que yo en ese momento no supiera qué era yo. Porque me estaban bombardeando con que tú eres niña, tú eres mujer, pero en ese momento dices, pues sí me siento y no lo soy. Y, ¿sabes? Es como ese conflicto entre tu mente y tu cuerpo, que en ese momento como niños, sin educación, obviamente, no educación de la básica, sino no es educación como emocional, pues no sabes si no estás preparada para ver o enfrentarte a esas situaciones. Entonces, siento que eso siempre fue lo que me marcó muchísimo, de que me decían, es que eres niña y yo. No me causaba conflicto en ese momento y decía, pues sí, pero, decía, pero mi órgano, pero mi cuerpo no es lo que es ser una niña. Entonces, ese era yo creo que lo que más me dolía en ese momento. Muy bien. Llega la preparatoria y recuerdo que me habías contado que incluso tuviste una novia. Sí. ¿Fue en la preparatoria o fue en la universidad? Bueno, Ana, pero para toda la universidad tenía alguna que otra noviecilla, pero fíjate que yo sí lo veía como en el lado sentimental. O sea, nunca hubo algo más allá de un sentimiento, pero sí tuve novias y yo creo que en ese momento fueron sentimientos que fluyeron y también yo creo que involucró mucho esa manera de estar ahí como marcado de eres hombre, eres hombre, eres hombre, eres hombre, eres hombre como una mujer. Yo en ese momento tampoco se me pasó por la mente que yo pudiese ser gay, a lo mejor, ¿no? Entonces sí tuve dos novias, si no mal recuerdo. Ok. Llega la preparatoria. ¿En qué momento? Es muy común que las personas trans tengan que salir dos veces del clóset, ¿no? Primero en esta falta de conocimiento, es decir, bueno, pues me gusta el sexo contrario al que se me fue asignado. ¿En qué momento te das cuenta que perteneces a la comunidad LGBT o te empiezas a asumir como parte de la comunidad LGBT? Como parte, creo que fue, no creo, fue en la preparatoria. Creo que en la preparatoria todos conocemos, todos estamos investigando qué pasa con nuestros cuerpos, qué queremos, qué no queremos. Entonces en la preparatoria sí recuerdo que fue unos como besillos ahí con unos amigos, pero ya ves como en un plan de juego, de o vamos al antro, vamos aquí, vamos allá. Entonces en la preparatoria, pero tienes razón, o sea, yo salí del clóset dos veces, o sea, con mis papás y eso fue tiempo después, o sea, en la preparatoria todo era como, mis papás decían, pues tú haces tus cosas, la escuela, si iba en alguna otra cosa extracurricular, pues no se daban cuenta realmente, ¿no? Entonces, pero sí, yo cuando salí del clóset ya fue una edad un poquito más adulta. ¿Cómo a qué edad? Si no mal recuerdo, a los 20, 21 años, les dije a mis papás que en ese entonces que era un chico gay. Ok. Para ese momento, a esos 21 años, tú ya habías tenido una pareja, ya no novia, sino, por ejemplo, habías estado con, habías entablado una relación sentimental con algún hombre. Sí, fíjate que sí. ¿Podemos saber acerca de esa relación? Claro, estamos aquí. Pues mira, no fue básicamente una relación, bueno, sí fue una relación, pero fue a escondidas. A mi casa siempre entró como, ya sabes, el amiguito que siempre andaba conmigo y en su casa fue igual. O sea, nunca tuvimos el atrevimiento en ese momento de decir, ¿sabes qué? Somos esto, somos una pareja. Y vamos a entrar como en lo que siempre fue como que el mejor amigo con esa persona duré alrededor de dos años, dos años y medio. Fue algo, pues sí, bastante lindo, porque fue un amor de... El primer amor. El primer amor. O sea, aquí debería de entrar la canción. Entonces, fue algo muy, muy lindo, pero pues sí fue algo también que desconocíamos. Ojalá en ese momento, ambas partes, ¿qué es lo que iban a decir nuestros padres, no? O sea, porque también es el temor, porque todavía a lo mejor éramos un poco inocentes o un poco más jóvenes que hoy en día. Para ese momento tú ya estabas en la universidad a los 21 años. Sí, ya estaba en la universidad. ¿Qué fue lo que estudiaste? Gastronomía, estudié gastronomía y ahí nos conocimos. Perfecto. ¿Cuántos años son de la carrera? Cuatro. Cuatro. ¿Y siempre quisiste estudiar gastro, gastronomía? No, fíjate que no. ¿Qué es lo que querías estudiar o cómo fue que llegó gastronomía a tu vida? Pues, llegó a mi vida por un poco de soberbia de mi parte. O sea, porque era una chica un poco consentida por mis padres. Me daban lo que yo quisiera. Entonces, yo estudié gastronomía por eso, por el simple capricho de estudiar gastronomía. Porque en ese entonces era de moda y casi nadie podía pagar la escuela. O sea, porque no había escuelas públicas. Creo que la UAP todavía no había lanzado su facultad o la carrera como tal. Entonces, eso yo estudié por eso. Yo al primer año de la carrera, yo ya me quería salir. O sea, te lo juro. Yo dije, no, eso no es para mí. Yo no quiero estar aquí. O sea, el calor, todo eso. Dije, no, jamás. Pero mis papás me dijeron, lo tienes que hacer porque no se gastó de mal de la parte. En ese entonces la gastronomía era muy, muy cara. Porque eran a fuerzas escuelas privadas y todo teníamos que pagarte. Cuchillería, uniformes, libros, todo tu material para tus recetas. O sea, sí salía muy cara en ese entonces. Hoy desconozco. Pero realmente lo que yo después descubrí en mi vocación. Y créeme que justamente checando para este podcast. Tenía yo la manía de que me firmaran las libretas. ¿Te acuerdas en ese entonces? Y todos mis amigos, hombres, ahorita que los leí me decían. Qué bueno que vas a estudiar una carrera tan masculina. Y hoy descubrí que desde ahí quería estudiar enfermería. Hoy creo que tú sabes. Y ya lo sabes que mi frustración era estudiar medicina. Pero dije, wow. O sea, hoy que estoy haciendo retrospectiva. Y checando el pasado para este podcast. Sí me di cuenta que desde ahí estaba marcado que yo quería estudiar enfermería. Y también no lo hice yo creo hoy en día por lo que decía la gente. Por el miedo, ¿no? Que de pronto se decía que o se dice que la enfermería es más de mujeres. Más de mujeres. Y todo esto que no. O sea, al final las carreras, así como la ropa, no tienen género. Todo el mundo puede estudiar lo que quiere estudiar. Entonces te das cuenta que realmente gastronomía pues no era tanto lo que te apasionaba. Pero le terminaste tomando cariño. Tanto es así que ahora eres encargada del servicio de repostería en este restaurante. Llega a los 21 años. Le dices a tus papás que te identificas en ese momento como un hombre homosexual. ¿Y cómo lo toman ellos siendo tan conservadores? Pues sí lo tomaron un poquito mal. O sea, más mi madre. Yo con la primera persona que me acerqué fue con mi madre. Porque rompí con este novio. Y obviamente ya sabes que una ruptura. Es como sientes que el mundo se te cae y todo eso. Entonces, el primer acercamiento fue con mi madre. Le digo que yo soy una persona que me gustan los hombres. Y fue como una catástrofe. Yo la veo de su parte. Porque dijo, no, como yo, mi hijo. A lo mejor mayor de su segundo matrimonio. Va a ser gay. Más que, sin embargo, viene de una ciudad o de un estado que son muy machistas. O sea, Acapulco es muy machista. O sea, es como que la mujer está al servicio del hombre. Y el hombre solamente se dedica a trabajar. A llevar el sustento. Y párale de contar. O sea, mi madre, desde que nos ha contado, siempre ha sido así. Entonces, para ella sí fue una catástrofe. Pero hoy en día me doy cuenta. Y créeme que fue como de, bueno, pues si eres así, está bien. Pero manténlo como en secreto. O déjalo en ti. Y haz tus cosas como tú creas. Pero aquí nadie se va a dar cuenta. Ni a tu papá le vas a decir a nadie. O sea, yo solamente el acercamiento fui con mi mamá. Y obviamente con mis hermanos en ese entonces. Mi papá nunca supo nada. Hasta tiempo después. Pero en el primer momento fue como de, no. No le digas a nadie. Que eres gay. ¿Y cómo te sentías tú? Digo, venías emocionalmente mal por haber terminado esta relación con este primer novio. Pero cuando te dicen esto, oculta lo que tú eres. Oculta lo que sientes. Oculta quién eres. ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Cómo te sentías? Pues me sentía un poco reprimida. O sea, que mi familia no me apoyaba. ¿Sabes? O sea, porque tú te acercas. Yo creo que todos. Siempre el primer acercamiento es con la madre. Y sientes que la madre te va a defender, apoyar. Y te va a decir, sí, hijo, lo que tú quieras hacer, va a ser. Pero en ese momento sí fue como, oh, sí me dolió. Sí fue como de, ay, creo que lo hubieras manejado de otra manera. Y no tanto como de esconder lo que soy. Entonces, en ese momento, pues sí, o sea, imagínate. Estamos jóvenes que nos digan que no podemos ser esto, aquello. Es como una rebeldía, ¿no? Entonces sí te sientes tanto opacada y al momento como impotente. Al no ser y no decir lo que realmente eres. Una de las preguntas que hacen las mamás de esta generación millenial, cuando de pronto salen del clóset, es ¿qué hice mal? ¿Por qué pasó esto? ¿Esas preguntas te las hizo tu mamá? Sí. ¿Y qué le contestabas tú? Pues fíjate, y no le contestaba nada, pero sí llegan esas preguntas de ¿te pasó algo de pequeño? ¿Alguien te tocó? Típicas preguntas de madre, ¿no? Entonces, sí me preguntó si no habían tocado en la escuela o alguna situación había pasado con mi intimidad. No pasaron cosas así como una violación como tal, pero justamente digo que mis padres eran un poco moralistas y a todas partes íbamos. O sea, me iban a dejar, si iban a clases de inglés, me iban a dejar a donde yo fuera, me iban a dejar siempre. En una ocasión yo recuerdo que íbamos al dentista, mi madre por X o Y situación no pudo ir, me mandaron a mí sola, y yo nomás así, fue como bajas del transporte, tomas esa teja en la esquina, el dentista está en la esquina y te regresas, ¿no? En esa situación, yo recuerdo que en el trayecto que iba al médico dentista, un tipo, señor y adulto, se acerca a mí y me dice, ven, pero este tipo ya lo había visto anteriormente, porque era el camino que comúnmente mi madre y yo tomábamos, ¿no? Y siempre lo veía en su casa y así, era como un tipo de vecindad. Entonces yo, este, voy al dentista sola y me dice, ven, pero en mi inocencia, que también mis padres, este, nunca me dejaban a ningún lado sola, pues yo digo, pues ha de ocurrir algo, ha de querer algo el señor, no, me acerco y, este, y me dice, ya vienes al dentista, ¿verdad? Y yo, sí, ¿por qué? Ah, no, pues sí te he visto que siempre vienes al dentista. Digo, sí, siempre vengo. Pero ya me empezaba a tocar el hombro, me empezaba a bajar la mano, entonces yo decía, no, esto está mal. Ya como que me empezaba a jalar y yo decía, no, 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 esto está mal, vámonos. Dije, bueno, me tengo que ir, lo que tú quieras. Me decía, no, ven, vamos a ver unas películas, vamos aquí a mi casa, mira, aquí yo vivo. Y yo, chin, en esas situaciones, ya hoy en día, te lo digo, cuando me pasan esas cosas, no sé cómo reaccionar. Me quedo paralizada. Entonces, en ese momento pasó lo mismo. Yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo único que hice fue como zafarme de su, de la mano que ya estaba en mi hombro, como para, llevándome a su casa. Y me fui corriendo al dentista. Me fui corriendo al dentista. Y, este, entré al dentista y no le dije nada. Salgo del dentista, me voy por otro lado, para tomar el transporte de regreso a mi casa. Y eso nunca lo supo mi mamá. Creo que hasta hoy en día se va a enterar. Fue la única situación que yo sí sentí mal. Como que de algún acoso ya es a ti como sexual. Porque en esa parte no iba como algo bueno. Sí, claro. O sea, iba para algo sexual. Entonces, fue la única situación que yo viví realmente. Que obviamente eso es acoso. Que afortunadamente no pasó a mayores. Pero aún así, es importante aquí decirlo. Y hacemos una pausa para dejar claro que las personas... Se han hecho estudios para determinar si hay algo en el cerebro o en la bioquímica, en el organismo, en el metabolismo de las personas trans. Para determinar que no se sientan identificadas o identificados o identificades con su sexo de nacimiento o que se les fue asignado. Pero realmente no se ha concluido absolutamente nada. Hasta hace un par de años en el DSM, que es este libro o este manual de la psiquiatría, las personas transgénero todavía eran consideradas como personas enfermas. Como en su momento también lo fue considerado la homosexualidad o el lesbianismo. Hoy por hoy ya no es considerada las personas trans, ya no son consideradas como personas enfermas o que tengan alguna patología. Podrían presentar disforia de género, que ahorita vamos a hablar sobre eso. Pero ante esta pregunta es ¿Qué lleva a una persona trans a ser trans? Pues no hay como tal una respuesta. Simplemente se es. No hay como por qué cuestionar. Así igual como no se cuestiona si porque una persona es lesbiana, porque una persona es homosexual. Simplemente se es. Y independientemente de cuál sea la causa, si es que se identificara, pues se merece respeto. Ya que desafortunadamente, hoy en día las personas trans tienen una expectativa, y sobre todo las mujeres, las mujeres trans tienen una expectativa de vida de 35 años. Es decir, no sobrepasan esta edad principalmente porque son víctimas de violencia y vamos a decirlo con todas sus palabras, son asesinadas. Hemos escuchado muchísimos casos de personas que son violentadas y de igual forma atraviesan por situaciones emocionales como depresión, ansiedad, que las pueden llevar incluso al suicidio. Por lo que esta media de edad es lo que está determinada, esta media de edad, por estas condiciones. Pero regresando contigo, a los 21, sales de clóset con tu mamá, acabas la carrera, ¿a qué edad? No eres una persona homosexual, más bien es una persona transsexual, o transgénero, perdón, que ahorita hablaremos sobre la diferencia. ¿En qué momento viene este llamado? Pues fíjate que fue en Acapulco justamente cuando mis papás me sueltan, por así decirlo, o cuando ya yo me voy sola a otro estado donde ya no hay reglas, donde ya no tengo que rendir cuentas a nadie. Y no es que no tenga el cuidado de mis padres, simplemente fue que era libre. Entonces fue como a los 24, si no mal recuerdo, que estuve por allá. Y entonces yo descubrí un mundo totalmente diferente a lo que es la ciudad. La ciudad es un poco... También aquí en Puebla, seamos sinceros, todavía es muy conservador. Sí, somos muchos. O sea, todos se quejan de los poblanos, y no es por tirarnos hate, pero es la verdad. Sí, es la verdad. Es la verdad. Hay un buen de iglesias. Somos la segunda, no recuerdo si la primera o la segunda, después de Querétaro, con mayor número de iglesias. Sí, hay un montón, igual que los Oxxos. Entonces, son muy moralistas, entonces igual te digo, mis padres nunca me dejaron salir, en todo lo que fue mi adolescencia, bueno, la adolescencia, jamás pisé un antro, jamás salí, me mandan a Acapulco, trabajo, y allá fue un mundo totalmente diferente, porque la gente es más abierta, más honesta, y encuentras un mundo totalmente diferente al que el de una ciudad. Entonces yo ahí conocí muchas cosas que yo no tenía el conocimiento. Entraba como, ahí sí entré a un cantabar, donde se presentaban los shows transvesti, los shows, porque también en ese entonces no estaba mucho el drag, pero eran malos shows transvesti. Entonces yo ahí decía, ¿qué es esto? Empezaba como a pensar, ¿no? De que esta persona se ve bien de niña, se ve bien de mujer, ¿qué está pasando por aquí? Y es donde yo también empiezo a estudiar un poco de qué era más allá de lo de ser gay, mejor incluso lesbiana, ¿qué había más allá? Entonces esa parte fue cuando empezó como que la cosquillita de Ariel de qué hay más allá de una letra y de una persona, porque ahí fue donde yo conocí lo que era ser transvesti y de ahí me fui hacia arriba buscando las otras identidades que hoy en día conozco. Ok, ¿y en qué momento después de leer, ya estaba yo creo que en Puebla, ¿qué momento dices, creo que esto que estoy leyendo es lo que yo soy? ¿Recuerdas ese momento, esa edad? Pues te digo que cuando regreso a Acapulco y hay una, un conocimiento más allá, yo empiezo a estudiar, empiezo a ver qué era lo que era, realmente qué significaba ser homosexual, bisexual, y me encuentro con la palabra transexual, entonces empiezo a estudiar de la persona que no se siente identificada, que hace un cambio hormonal para llegar a ser del otro sexo, entonces yo empiezo a estudiar y me doy cuenta que eso es lo que realmente yo soy, que no me siento identificada con mi rol de nacimiento y que yo quiero hacer lo posible por cambiar al rol opuesto o el género opuesto, entonces fue como yo me fui educando también, porque no fue una decisión de que quiero hacer esto nada más porque o lo vi o me lo están diciendo, ¿no? Fue como también investigar de qué vamos a hacer, qué voy a hacer más que nada y cómo lo voy a hacer, entonces me fui educando yo también porque no era, en ese momento también yo tenía un poquito de miedo porque decía, si hago esto, ¿qué va a pasar? Porque tú no te puedes automedicar también porque hay muchas personas también que la amiguita de, ay, tómate esto y vas a ver que te van a crecer y te vas a dar una figura y no, o sea, realmente también hay que tener un cierto rigor de no seguir el consejito de la amiga, siempre hay que recurrir a los médicos para que ellos te orienten. Ok, para ese momento entiendo que al ser pues una niña de casa por decirlo de alguna manera decías que no tenías como tantos amigos o amigas o al menos no que pertenecieran propiamente a la comunidad que ese no, no puedes, no, no lo voy a decir como un factor de riesgo pero sí podría influir en que una persona diga pues sí, no tengo para ir para el médico, no tengo para ir con el endocrino, entonces yo si esta amiga me dijo pues voy a tomar esto. ¿Te acercaste a alguna asociación antes de transicionar o antes de decir soy Ariel o fue muy autodidacta? No, fue muy autodidacta, no me acerqué en ese momento a ninguna institución, todo lo que yo investigué fue por mi cuenta, o sea, dije soy esto y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces no, 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 no me acerqué a ninguna asociación en ese momento. Bueno, y en este punto volví a hacer otra pausa para volver a explicar las letras de la comunidad. L de lesbiana, G de gay, B de bisexual y ahí LGBT y ahí vienen tres T transvesti, transgénero y transexual. Transvesti se refiere a las personas que identificándose como hombres o como mujeres se visten o interpretan al rol contrario, por ejemplo, es más común en los hombres, ¿no? Que hombres que se visten de mujer, ya sea Mr. Doctor que se transforma o se transviste de la enfermera Lulu, ya sea este que que otro personaje lo hace comúnmente a ver, ustedes díganme que otro personaje que otro Omar Chaparro con la con Pamela Juanjo quien más este incluso este niño Mario Mario Aguilar se se transviste mucho o poco con este con la toda de mujer Paco y Miguel puede así de pronto con Leti con la maestra Leti y de pronto de igual forma hay mujeres que se transvisten en hombres esto no tiene nada que ver con su orientación sexual por ejemplo Omar Chaparro es un hombre cisgénero es decir nació hombre se identifica como hombre y es heterosexual está casado le gustan las mujeres hay otros Mario Aguilar es el claro ejemplo él se transviste de mamá bueno de mujer y se identifica como una persona homosexual entonces no tiene nada que ver el ser transvesti con la orientación ahora las personas trans género en el sentido estricto son aquellas que como ya lo dijimos no se sienten identificadas con el género que se les fue asignado a su nacimiento y las personas transexuales son aquellas que se someten a procedimientos ya sea hormonales o quirúrgicos para cambiar sus genitales y los caracteres sexuales secundarios sin embargo esto era hasta hace un par de años ¿por qué lo digo? porque hay personas trans que genuinamente les gustaría no sé ponerse bubis hacerse una vaginoplastía pero no cuentan con los recursos o no cuentan con la orientación para asistir a una terapia hormonal de reemplazo por lo que hoy por hoy está más aceptado que se les diga simplemente personas trans más allá de que sean transgénero o transexuales porque hay quienes si les gustaría pero no lo no lo pueden hacer de igual forma hay quienes dicen yo no tengo ningún problema con los caracteres sexuales secundarios que tengo actualmente entonces lo más adecuado es decir una persona trans pero eso eso es lo que significa las 3T de la comunidad LGBTTT IQ y más y partiendo de esto ya explicábamos la diferencia entre orientación y aquí me gustaría dejar también muy claro que el término correcto es orientación no preferencia porque una preferencia se elige es algo que me gusta no me gusta no la orientación ya está determinada y es algo que volvemos a lo mismo no se va a explicar el que llevó a la persona a esta orientación pero lo correcto es decir orientación no preferencia y aquí volvemos contigo ¿cuál es cuál es la forma correcta de dirigirse a una persona trans? pues yo creo pues yo creo que hay infinidad de de situaciones pero yo creo que se trata más de respeto ¿no? o sea lejos de que se les diga trans, transsexuales yo creo que con lo como ella se siente identificada te puede referir o sea y lo mejor es siempre preguntar los pronombres o sea y lejos de preguntar yo creo que vas en la calle y no vas preguntando oye ¿cómo te puedo decir? o sea si yo te veo a ti en la calle y te veo como un hombre me refiero contigo como hombre ¿no? creo que viceversa si tú me ves por la calle o sea ves a una mujer entonces no vas a estar preguntando ¿te puedo decir hombre aunque seas trans? o sea ves a una mujer y te refieres como lo que es ¿no? como una mujer existen diferentes casos que pues ya se sienten cómodos con que les digas como ellos quieren hombre mujer pero pues yo creo que el respeto siempre debe de ser primero y como veas a la persona ok y esto también nos lleva a otro punto que una cosa es la orientación sexual otra es la identidad de género y otra es más bien otra es la si la identidad de género y otra es la esa fue la la palabra la la expresión de género porque hay mujeres trans que siguen siendo un tanto masculinas que su expresión de género es masculina a pesar de que son mujeres trans un ejemplo de ello es Ofelia Pastrana Ofelia Pastrana es una mujer transexual pero que es lesbiana es decir en términos sencillos nació como hombre se dio cuenta que más bien ella era una mujer sin embargo le siguen gustando las mujeres y su expresión de género pues cae podríamos decir en los estereotipos de una mujer lesbiana porque ella utiliza como camisas de cuadro su voz sigue siendo como muy grave no ha intentado como modificarla entonces a pesar de ser una mujer transexual su expresión de género puede ser un poco incluso masculina rayar en lo masculino de igual forma hay hombres que son hombres cisgéneros homosexuales pero que su expresión de género es muy femenina que de pronto aquí invitamos a Luis Munguía Luis Munguía es un hombre heterosexual digo un hombre cisgénero homosexual se identifica como hombre pero su expresión de género es muy muy femenina lo debes de ubicar porque tiene un personaje en tiktok que es Minerva Manzur no le ubicas bueno pero es muy femenino y no tiene ningún conflicto con esto tiene uñas cabello largo pero sigue identificando como un hombre cisgénero entonces es importante entender esto insisto puede ser un poco complejo pero si no nombramos las cosas se pueden de pronto invisibilizar ahora tú te das cuenta que eres una persona trans y en qué momento inicias tu transición porque tú estás actualmente en terapia hormonal de reemplazo eso yo lo sé porque les cuento que Ariel hace un par de meses pues acudió conmigo a mi consulta para una valoración integral y ver que todo estuviera bien en qué momento empiezas tú tu terapia hormonal de reemplazo pues fue en el 2018 si no me recuerdo en agosto en agosto pero también mi salida fue un año anterior porque también para transicionar te hacen un estudio de un año de reserva que todo ese año esté como limpia como que todo esté bien en tu organismo y de ahí parte tu transición hormonal primer contacto fue con el doctor David en el hospital el es endocrinólogo el es endocrinólogo y este él fue quien empezó mi transición entonces y de hecho también mis padres me dijeron bueno ya saliste como trans vamos a buscarte un doctor porque no fue como de te vas a empezar a tomar lo que tú quieras o lo que te están recomendando tus amiguitas o así me dijeron no vamos a checar un doctor un doctor especialista que te ayude y lleve tu tu caso médico porque no queremos tampoco que por estarte metiendo cosas que no tú salgas dañada entonces fue mi primer contacto empiezo mi hormonización en agosto si no me recuerdo en 2018 con medicación que él me que él me dio en ese momento ¿con qué empezaste? con este Vivitar que es la espironaloctona de me parece que en ese entonces era de 50 y los estrógenos conjugados que eran de 6.25 eran en dosis de una una dosis de 6.25 que en términos sencillos ya saben un video de youtube no suple una consulta médica pero la espironolactona es un diurético entra en el grupo de los ahorradores de potasio y es un antagonista competitivo de la testosterona en términos sencillos impide que la testosterona actúe en el organismo y eso hace que la persona orine pero que no pierda potasio habitualmente este medicamento se ocupa mucho en insuficiencia cardíaca se puede ocupar en ciertas acidosis tubulares se puede ocupar en ciertas por ejemplo en patologías hepáticas en cirrosis pero al tener una acción sobre la testosterona al impedir que la testosterona que es la hormona masculina lleve su su efecto por eso se da como parte de la terapia hormonal de reemplazo y como los estrógenos son la hormona de la mujer pero ya dijimos también los hombres cisgénero tenemos testosterona pues se da digo tenemos estrógenos para aumentar la cantidad de estas hormonas pues se dan se da el itinil estradiol entonces estas dos son principalmente los fármacos que se llegan a utilizar aunque hay otras opciones pero vuelvo a lo mismo estos tienen que estar prescritos por un médico especialista incluso hay endocrinólogos especialistas en personas trans yo creo que este doctor david va enfocado a eso si exacto ahora a la par de ir con el endocrinólogo se tiene que descartar que no hayan otras condiciones médicas y también emocionales porque hay una condición que se llama disforia de género nos quieres hablar un poco acerca de esto pues cuando me acerco al médico también me me da consulta con la psiquiatra para que te como decirlo no es tampoco que te den un diagnóstico como disforia de género pero si debe haber un este algo mental por así decirlo que está mal ¿no? que no te compaginas con tu rol de nacimiento y se llama disforia de género entonces a mí bueno es un requisito también que vayas con el psicólogo para que sea un diagnóstico de disforia de género en el cual no te sientes identificado con tu rol de nacimiento ¿por qué? ¿desde dónde nació? es un estudio psiquiátrico desde como me lo acabas de mencionar en principio desde dónde fue que empezó todo cómo te comportabas por qué lo sientes cómo lo sientes y es como la carta principal o la bandera blanca para iniciar tu transición médica hormonal porque si no tienes esa carta como tal de un psicólogo desconozco si en la actualidad sea pero en ese momento si no tienes tu acta de disforia de género no puedo empezar con tu transición hormonal porque simplemente puede ser que sea un gusto y no algo como que mental por así decirlo porque también la transición es muy fuerte o sea yo que la empecé si los cambios eran terribles y no era porque sean malos sino porque también tienes que ir con el debes ir de la mano con el psicólogo porque vienen muchos cambios que dices wow qué está pasando como cuáles pues a mí me cuando empecé con la transición ya hormonal el primer síntoma el primer síntoma que yo tuve fue dolor de cabeza el dolor de cabeza mis sentimientos estaban a flor de piel o sea yo lloraba por todo me reía de todo estaba de mal en segundos o sea eran cambios de humor muy muy drásticos o sea que tienen que ir de la mano cuando vuelva lo mismo con el psicólogo porque vas y dices oye es que me siento mal por qué estoy llorando por qué me siento así entonces él te va orientando de que esos son síntomas que no te debes de amarrar a ellos que debes de tratar de estar consciente de lo que estás haciendo y este sí fueron bastante bastante pesados digo lo que fue el dolor de cabeza el dolor del busto porque en mi caso pues empezó a crecer el pezón todo me ardía todo me dolía el ponerme en simple hecho una blusa era como en ese momento empecé a usar blusas muy holgadas porque el simple roce con mis boobies si eso como de no las aguanto no nada y todo lo demás también cambia la grasita se va a zonas más femeninas que las caderas que las piernas las manos o sea todo tu cuerpo empieza a cambiar entonces digo esto tiene que ir también acompañado del psicólogo muy bien y si de hecho para iniciar la terapia hormonal del reemplazo si se pide que sea una valoración franca así como tú empezaste pues ya a la edad de 25 años 26 27 pero hay personas adolescentes que inician desde antes entonces se tiene que determinar si realmente hay una disforia de género o hay algo más incluso o no es que sea malo o que tengan algún trastorno mental simplemente hay que dejar bien claro que es lo que está pasando con las emociones y con los pensamientos de ese momento en la persona empieza la transición tú en ese momento ya te encontrabas trabajando en el restaurante que actualmente laboras ¿es correcto? sí, ya estaba trabajando y cuando bueno tuviste que salir por segunda vez del closet con tus papás ¿cómo fue que les dijiste? fue algo un poco también fuerte porque yo no sabía cómo acercarme en ese momento porque ya antes ya había sido como un chico gay que es lo que yo pensaba que era un chico gay que solamente me gustaban los hombres y me sentía bien con el rol que ya había nacido pero cuando te digo vuelvo a estudiar y empiezo a notar que lo que realmente yo era dije no yo no soy gay yo soy una chica trans y necesito decirle a mis papás entonces vuelvo a lo mismo el primer acercamiento fue con con mis hermanas ahí sí fue con mis hermanas de oye ¿qué crees? soy una chica trans y fue ¿pero qué es eso? ¿no? también yo poco a poco fui educando a mi familia ya empecé con mis hermanas de decirles ¿sabes qué? la chica trans es una persona que no se siente identificada pasa por una transición y va o su conclusión es llegar al al rolo opuesto de ahí me acerco a mi madre igual fue otra bomba no horrible fue no la tomé tan mal ya no fue tan caótico como la primera vez pero sí fue de bueno ya pasé por esto todo bien ya sé cómo manejarlo pero ahora es tu papá porque pues yo soy o era el hijo mayor de mi padre como el único varón entonces dice vamos a ser de tu papá entonces yo también me acerqué ya fue ahí sí fue una plática ya de familia porque ya se se este se hizo una reunión mis hermanas los esposos de mis hermanas mi madre y fue como no atacar a mi padre pero sí fue como de te vamos a ayudar en esto porque ya también nos dimos cuenta que la primera vez la pasaste mal la pasaste mal entonces vamos a ayudarte en esto si es lo que tú quieres vamos a ayudarte hablamos con mi padre lo tomó un poquito mal porque sí fue como no sé si decir la palabra desilusión de decir hasta aquí quedó el apellido hasta aquí ya llega todo porque pues soy el único hombre era el único hombre entonces fue un poco de decepción pero pasaron los días y como te digo me dijeron bueno si es lo que tú quieres y eso te va a hacer feliz porque ya habían visto también situaciones que no me hacían feliz me dijeron si tú con esto te vas a sentir feliz adelante buscamos un doctor alguien que te lleve bien tu transición y adelante las puertas están abiertas de la casa de todo entonces ellos me ayudaron muchísimo vuelvo a lo mismo ellos me ayudaron con el doctor lo buscamos entre todos me llevaron al doctor y fue algo muy lindo en ese momento porque pues tú no piensas cómo lo van a tomar más sin embargo que ya venía de una experiencia mala antes de decir que yo era un hombre gay y que mi madre me dijo no o sea esto no es aceptable en esta familia cómo puede ser eso posible y que la segunda vez decirles que soy una chica trans y es un cambio porque ya también estaba adulta ya tenía 27 años entonces ya no era un niño ni era niña pero ni adolescente ya era algo que yo quería y que decían bueno pues vamos a echarle ganas y vamos a ver qué pasa porque te digo es un cambio drástico oye y no vinieron estos comentarios a pesar de que ya estaban sensibilizados con la primera salida del closet con no es que a lo mejor es por moda porque ya en ese momento se empezaba estamos 2017 2018 ya se empezaron a escuchar más sobre las personas trans que siempre han existido ¿no? o sea desde la antigüedad y tan solo aquí en México por ejemplo los muches ¿no? o las personas muches de esta de los zapotecos en el cual que están más en Oaxaca sí en el mismo de de Guantepec que es un tercer género o sea no es algo nuevo pero que se empiece a hablar más ¿no hubo estas preguntas de moda o simplemente te quieres sentir más femenina o algo por el estilo? no créanme que no lo tomaron bastante bien yo creo que ellos también ya sabían ¿no? porque pues sí mis comportamientos desde que salí de como gay eran un poco ya más femeninos ¿no? yo también les decía mamá por Dios tú me ves tú ves lo que yo aquí tú tú sabes como madre qué es lo que pasa con tus hijos entonces ya tomaron un poquito más natural ok y en el trabajo tú venías presentándote pues como un hombre homosexual previamente ¿cómo es que lo abordas en el trabajo o fuera de la familia? que aquí también hago una pausa para decirles que una de las cosas y volviendo a la pregunta de hace un rato ¿qué errores cometen las personas al dirigirse a una persona transexual? uno de los errores es preguntarle uno ¿qué tiene entre las piernas? porque no a todo el mundo le han preguntado qué anda teniendo o entre las piernas y dos por su dead name o sea por el nombre de antes o sea ¿y cómo te llevabas antes? no eso también es otra falta de respeto pero de pronto también hay que ser realistas las personas vienen acostumbradas de referirse de una manera a un ser humano y de pronto dicen bueno sabes que a partir de ahora quiero que me llames de esta manera ¿cómo lo tomaron? ¿cómo se los dijiste en el trabajo? ¿qué dijeron allá? pues si fue un poco no complicado pero con quien me dirijo fue con mi jefe directo que es el dueño de la empresa sabe que va a pasar esto yo voy a empezar una transición va a pasar que yo sea un poquito más venina entonces también mi nombre va a cambiar va a cambiar todo entonces yo creo que como dueño pues lo tomó y ahí lo dejó el verdadero no había como políticas porque digo no vamos a decir el nombre de la empresa pero es muy conocida que en Puebla hay restaurantes este pero no hay políticas como empresas más grandes de otros ramos tal vez no sé como Walmart ¿no? o estas empresas donde tal vez si hay capacitación para las comunidades LGBT en tu caso te lo dije pues sí fue como de bueno lo que vas a hacer sígueme trayendo más postres ¿no? porque pues a mí me interesa que produzcas el verdadero el verdadero problema fue enfrentarme con todos los demás porque fue decirles ¿sabes qué? a partir también de hoy ya no soy esa persona ya no me puedes hablar así ahora te tienes que referir a mí como una mujer no pero ¿por qué? si tú ya sabes no eres un hombre tienes no no me identifico o sea por favor ten la educación y tú Octavio ¿sabes dónde trabajo? es un pueblo entonces también confrontarte con un municipio que no está que no es malo venir de un pueblo pero también existe mucho el machismo ahí entonces también la gente que trabaja ahí es un poquito machista un poquito también bastante si te contara pero sí me costó bastante que me aceptaran y que se refirieran a mí como lo que yo soy hoy en día entonces sí fue un poquito problemático ¿recuerdas alguna mala experiencia de esos años? y hasta hoy en día la sigo sufriendo porque o sea son como el típico de bromitas de ay pero ¿de qué te quejas si eres hombre? muy por dentro ¿no? sigues siendo hombre yo así te lo dicen así me lo dicen o sea pero digo son no es parte con apred ojo aquí ojo aquí dice un nombre no diga su apellido pero para que lo vea y así de sí sí síguele síguele y vas a ver a la salida ahora sí el chavo del ocho sí y no caer en ese bueno yo también pero eso es discriminación eso es discriminación pero yo tampoco caigo en eso de como que engancharme ¿no? porque una parte de mí sí me dice oye después de cinco años que estoy urbanizada que me vengas a decir todavía de ay pero si entraste como hombre es como de no o sea basta también como personas trans tenemos un límite y a veces también nosotros tenemos nuestros demonios y es como de ya no me voy a estar aguantando ese tipo de insultos porque llevo cinco años de transición es una larga lucha que yo ya llevo también como que para que te digas ay no te pasa nada si eres hombre al final de cuentas y es son varias personas o es una nada más pues son son varios chicos o sea pero sabes hombres sobre todo y que juegan con esa parte de ay te gustan ¿no? y ya sí eso me ha pasado muy frecuente de que de que dicen ay te gusta esta chica y todos dicen sí ah sí te gusta sí sí me gusta pues fíjate que es hombre y todos se quedan así esa casa que haces tú así la hacen todos de que ¿cómo que es hombre? si no parece no pero yo lo digo así por lo que se atreven a decirlo pero ellos es como un asombro porque dicen ¿cómo es? no o sea si se ve muy niña no es que fíjate y les empiezan a contar una historia de mi vida de que cómo fue mi transición de hombre que cómo me llamaba de hombre y hasta hoy en día y todo mundo se entera antes de que yo les cuente y que yo tampoco soy para contarles nada de mi vida pero eso es un poco molesto ¿no? porque dices sí o sea que estén hablando porque al final son chismes entre verdad o mentira son chismes pero que aparte es algo muy personal que tú no tienes por qué andar contando o por qué no cuentan de su vida personal exacto porque con apred nada más para que les den unos toques toques que ya no te dije desde el inicio si hay alguna pregunta de las que hemos dicho o de las que vienen que no quieras contestar mira le das acá pero tienes solo tres oportunidades pero con cada una que rechaces hay toques toques entonces primero es cuatro después ocho y después nueve que son los máximos los máximos si es que quieres pero si no no pasa nada pero si está muy mal eso o sea porque al final todavía dije hasta el inicio bueno pero es que es con dolo ¿sabes? yo siempre pongo el ejemplo con las personas no pero es que si es hombre hay que decirle a ver supongamos todos tuvimos a un amigo que se llamaba Francisco igual le molestaba que dijeran Pancho pues no me digas Pancho dime Francisco dime Paco porque o sea si no me gusta que te dirijas a mí de esa manera no lo hagas o hay personas que tienen dos nombres y dicen me llamo Luis Ángel no me digas Ángel no me gusta y ahí va el que está fregui fregui Ángel Ángel o sea es exactamente lo mismo o sea es simplemente respeto si no te gusta como o sea estás de acuerdo tú crees que yo sigo siendo hombre o sigo siendo mujer está bien no la voy a cambiar pero dirígete con respeto a sí mí te lo estoy pidiendo de esta manera ¿qué te cuesta? o sea no cuesta absolutamente nada es como pero bueno pasa esto y ya llevas entonces hasta este momento cinco años en esta transición ahora ¿qué es lo más difícil que has vivido como persona trans? digo ya me dijiste bastantes puntos pero ¿hay algo más fuerte de esto? yo creo que la discriminación en general porque después de ahí me enfrenté también al cambio de papeles ah cierto que también es un no es un caos siempre y cuando la sepas llevar pero sí es como un poco tardado entonces también enfrentarte te digo al principio de mi transición pues no era esta mujer que soy hoy en día ¿no? era un poquito mis facciones no habían cambiado tanto sí se cambiaron y se reafirmaron pero no habían cambiado tanto entonces era de que este Ariel Garista y yo me presentaba y era como de no y el hombre y yo de vengo a un cambio de identidad de género o sea todos mis papeles están como este hombre pero ahora quiero que lo cambien entonces creo que eso es lo más fuerte también que se vive en como transición porque yo cambié todos mis papeles o sea desde el acta de nacimiento tengo cambiado ya todo 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 y eso también a mí me dio mucho poder el de enfrentarme a la gente y decir aquí está Mine acá no dice que soy hombre acá dice género femenino mi acta también está como género femenino todo está cambiado y eso también creo que como persona trans te ayuda muchísimo a que no sufras este tipo de discriminación oye y cómo le hiciste fue a que en Puebla fuiste a la Ciudad de México con que empezaste por ejemplo si hay una persona trans que quiere iniciar este camino cómo le puede hacer cuál es la ruta tal vez para empezar te asesoraste de alguien en esta ocasión sí me acerqué a una asociación que se llama Trans Pride me parece ellos hicieron mi cambio de el acta de nacimiento en la Ciudad de México desde ahí yo ya comencé con todo lo demás ellos como que me brindaron como el primer paso de sabes qué aquí está tu acta la cambiamos y de ahí síguele tú síguele con todo lo demás o sea lo primero fue el acta de nacimiento eso en qué año fue en el 2019 o sea ya llevabas dos años con la transición con la transición 2019 y después ¿qué siguió el INE? automáticamente fue el INE ok sí fue el acta y eso ya fue acá en Puebla ya fue acá en Puebla primero fue el acta después el CUR y consecutivamente el INE y ya todo lo que viene de más ok y el INE fuiste a estas instalaciones que están aquí en Angelopolis ¿cómo se llaman? ¿el CIS? no ¿dónde fue? fue en Plaza Dorada ok ya ves que hay uno como del INE ahí ajá entonces ahí fue y ahí no se portaron mala onda no porque también yo por parte del juzgado donde haces el cambio de identidad de género de tu acta de nacimiento te dan como un papel bueno no un papel te dan un formato un certificado de por qué hiciste el cambio de identidad de género de que esta persona cambia a esta identidad y te dan sellado y todo entonces con esta carta yo siempre me respalde muchísimo y fui a todos los establecimientos de sabes qué aquí está mi papel por el juzgado donde aquí dice que esta persona ya no existe ahora existe esta necesito que me cambie de este papel por favor y fue así muy fácil en el INE sí fue un poco fácil ya en los demás establecimientos que el banco que todo eso sí fue un caos o sea fue de que en el banco sí fui a dar muchas vueltas mis tarjetas nunca llegaban con el nombre correcto ok porque también pues muy pequeño este empecé a tener tarjetas bancarias entonces era cambiar era cambiar todo y llegaban y yo llegó otra vez con el nombre y cuando hacía las compras era de creo que antes la pedían más seguido el INE ajá sí hubo una temporada entonces fue como de ay pero aquí dice este nombre y su acta su win es otro y yo ay pero soy la misma persona este sí nomás pásenla o sea tienen crédito nomás pásenla y este ahí sí fue muy complicado con el banco ok pero no hubo negación tampoco no te digo que siempre me respaldé con ese formato con ese certificado fue mi respaldo y me ayudó bastante ok ¿cómo se llama ese documento te acuerdas? no pero creo que te lo da el juzgado no sé no me acuerdo si es certificado de identidad creo que así se llama donde te digo ponen todo o sea desde los códigos de tu acta anterior y por qué lo estás haciendo y los códigos que quedan con el acta actualizada con tu nombre que queda y ya este firmada y sellada por el juzgado que yo lo hice en el juzgado creo que 18 de la delegación Cuauhtémoc eso estamos hablando de 2019 hace 4 años hoy ¿sabes si ya se puede hacer en Puebla? creo o eso fue más bien por esta asociación fue por esta asociación y también porque en ese entonces en Puebla no se podía hacer creo que hoy en día tampoco si no mal recuerdo todavía no está como que para que hagas el cambio de identidad si no mal recuerdo pero yo creo que con que se vayan a cualquier juzgado y chequen eso yo creo que puede que sí lo pregunten si no todos nos vamos a dejar algunos links de Twitter donde se pueden acercar y si no a Transpry Transpry se llama vamos a dejar ahí en la caja de descripción y ahora sí algo por un motivo por el cual yo invité a Ariel fue porque cuando nos conocimos en el consultorio ella me contó una historia que a mí me impactó más de las que ya nos ha contado ahorita tú actualmente tienes una pareja se llama Héctor ya llevas con él ¿cuánto tiempo? vamos a cumplir tres años ya tres años y cuando vas conmigo me cuentas porque ya saben que yo como médico pues pregunto los antecedentes y me contó que hace un par de años si fue en el 2021 o 2022 2021 hace un par de años hace dos años sucedió una situación en el IMSS nos quieres contar cómo fue esta historia donde sufriste discriminación en el Instituto Mexicano del Seguro Social por ser una persona trans pues mira yo recuerdo perfectamente que fue un 1 de noviembre del 2021 que fui a trabajar me sentí un poco mal del pie porque el rosa del zapato ya sabes me hizo una pequeña ámpula esa ámpula se convirtió en una pequeña infección y como era el 1 de noviembre y aparte vivía cerca del trabajo pues yo solamente me acerqué en ese momento a las farmacias similares ya sabes que te dan tu consulta y lo que tú quieras entonces yo voy a esas farmacias me da una consulta pero tampoco tuve un primer chequeo de mi pie como tal me dijeron es una pequeña laceración por así decirlo no pasa nada ¿eso fue en la unidad médico familiar? no eso fue en el similar en el similar exacto que por eso hay que revisar a los pacientes sí importantísimo entonces yo voy al seguro después de ahí regreso a trabajar y no no siento alivio no siento nada al contrario o sea se complica un poquito más y por órdenes también de mi trabajo piden que vaya al instituto porque pues necesitan incapacidad si algún momento dado entonces yo me acerco al instituto que nunca había ido o sea porque nunca solamente hice el cambio de papeles también en el IMSS para que me dieran todo como Ariel pero nunca había asistido entonces ese primer acercamiento voy a tu unidad médico familiar ¿cuál es DILA? porque aquí dijimos que sí le vamos a decir es la 55 que está en Amalucan entonces en la clínica 55 de Amalucan ahí fue donde comenzó todo el caos y vas ahí ese día que era como el 4 o 5 de noviembre como 4 o 5 de noviembre porque ya me siento un poquito más mal y ya no podía caminar entonces me acerco al instituto me dan consulta y como es la primera vez que voy a la consulta me dicen todo de que Ariel, Garista pasa ¿no? paso con la doctora yo me empiezo a preguntar mi nombre lo que te preguntan cotidianamente pero me hacen una pregunta que me dice ¿cuándo fue tu última regla? y yo ¿la primaria? ¿con mi escuadra? yo creo ¿no? mi transportador y todo entonces le dije no no pues no pero también con esa incertidumbre ¿no? de qué contestar porque me agarró como de chino ¿qué contesto? nadie me había hecho esa pregunta entonces fue como de no y me volvía conmigo me volvía a preguntar ¿cuándo fue tu última regla? y yo es que yo no reglo y me dice ¿cómo que no reglas? y yo no pues soy una chica trans y no reglo desde el momento en que le dije que soy una chica trans su aspecto su porte todo fue cambió y fue como en defensa de ah déjame me siento bien y todo cambió y fue de ah está bien entonces ¿por qué vienes? y yo ah pues vengo porque mi pie está así y así y así está un poco dañado siento un poco de dolor no puedo caminar ya no puedo sentar bien mi pie solamente desde su escritorio fue como de ah descúbrete porque estaba vendado descúbrete tu pie ah no es algo que se te quita con paracetamol y ya un antiinflamatorio y yo bueno está bien en ese momento estaba mi papá mi papá siempre me acompañó también a todas las partes me llevó él y ya este salimos de consulta dije bueno voy por mi medicación que me mandaron me voy a mi casa y en ese momento todavía no hacía nada más simplemente cambió su forma de dirigirse su forma de dirigirse a su palabra que vale la pena recordar que esta doctora es la doctora Margarita ¿no? Patricia Patricia busqué hasta su expediente porque dije no la voy a quemar bien la doctora Patricia de la clínica 52 de Amalucam del IMSS consultorio 20 consultorio 20 para que sepan que ahí discrimina con apellidos no ya no para que no nos metamos en más problemas no se acuerda pero bueno entonces te da el parastamol nada más como que se asoma típico del IMSS que siempre están aquí en su computadora y miren ya saben que yo quiero mucho al IMSS y que yo pero es que hay muchos médicos que son así a lo mejor no hay pero si el médico que atiende y luego ya te dan el parastamol y te vas me voy a mi casa pero ya andaba rengueando ya andaba rengueando y me dieron como tres días de incapacidad me voy a mi casa con mis papás y este no siento mejoría no siento mejoría digo mamá sabes que vamos otra vez no ya no puedo con este dolor regreso con él con este con esta misma doctora y este pero ahí si ya regresé con muletas porque ya no podía asentar bien mi pie entonces yo llego con muletas y también desde el momento en que me ve porque bueno me has visto estoy muy alta entonces yo sobresalgo de toda la gente entonces me ve y luego con las muletas y fue como que me vio el primer instante y este fue así como de ahora esto por qué viene entonces ya me toca mi turno entro y le digo sal que doctora no me siento bien me duele un poquito más se me está hinchando un poquito más pero igual estaba con su actitud toda como negativa toda así a la defensiva entonces este fue como de no pues es que yo no te veo nada pues no doctora porque no se para del consultorio de revisarme de su escritorio pero ahí comenzaron ya preguntas un poquito más íntimas fue de que pues con cuántas parejas has estado y yo así de ¿qué? por? ajá así como que ¿por qué viene esa pregunta? o sea no me incomoda y más que nada porque está mi papá yo también yo creo que también fue con dolo porque mi papá no podía caminar y entonces me ayudaba con las muletas que yo me llevaba en la bolsa y siempre entran las consultas conmigo mi papá y yo veo a mi papá y también fue con mi papá de ¿por qué te pregunta eso? y yo de pues y le contesté la verdad porque mis papás saben también todo lo que yo he pasado les dije ¿sabe qué? he estado con dos ah pero ¿has tenido prácticas de riesgo? y yo ¿cómo que prácticas de riesgo? a ver cuénteme ¿qué son prácticas de riesgo? ¿no? pero también un poco burlona porque también soy un poco si no porque aparte no tiene o sea todavía fuera tu expediente de primera vez pues todavía porque tiene que ser una historia clínica y hasta eso yo no lo pregunto a menos que sea como necesario sea el motivo de la consulta en la primera vez si no hay una necesidad y mucho menos una consulta subsecuente como era tu caso no te voy a decir si lo hubiera preguntado en la primera pues estaba armando tu expediente tiene que preguntar pero bueno no tendría por qué preguntarlo porque no era una patología que te hubiera hecho otras preguntas no te había preguntado no bueno si habías tenido fiebre yo te hubiera mandado una biometriomática porque para ese momento a mí me parecía que es que ya tenía algo que se le conoce como celulitis es decir una infección de la piel que se empieza a hacer como más profundo o sea porque ya estaba hinchada el pie ya te dolía estaba más rojo entonces así como me lo cuenta porque yo en ese momento pues no la conocía me parecía que era una celulitis y pero de cajón te pregunta entonces que si no tenías prácticas de riesgo prácticas de riesgo y que te contesta cuando la cuestiones nada de que ay es que una práctica de riesgo pues es como más para tu ámbito ¿no? y yo como que mi ámbito o sea ¿de qué me está hablando doctora? fue de pues sí pues es que las personas así son me dio a entender que eran como muy promiscuas promiscuas y yo de no como si las personas heterosexuales no fueran promiscuas sí exacto entonces yo fue como que no todavía como que en mi razón de cálmate bien cálmate porque no no quieres ocasionar un problema y te estás mal o sea tú lo que quieres es un alivio ¿no? entonces como de cálmate contesta con toda la normalidad y fue como de no doctora todo bien y aparte estaba asumiendo tu conducta sexual que eso o sea en general eso está mal porque eso también lo viven las personas que viven con VIH tanto mujeres trans como mujeres cisgénero también son muy cuestionadas son mal vistas si una mujer cisgénero dice no pues he tenido no sé 10 parejas sexuales no es lo mismo que un hombre diga ah porque ahí sí entonces hay una cuestión muy moralista y muy heteropatrialcal y mal ¿no? entonces ahora hablando y resolviendo las personas ¿qué es una conducta de riesgo sexual? la primera es que no se tenga el uso de preservativo dos relaciones sexuales anales pero es importante que dejemos claro que esto es esto se puede dar de hombre con mujer también entonces por eso el término más correcto es hombres que tienen sexo con hombres más allá de que si sea homosexual heterosexual esas son como las prácticas que se tengan relaciones sexuales sí con más de dos parejas en toda la vida pero que no se conozcan los antecedentes de la otra persona o que se conozca si la otra persona o se sepa claramente que la otra persona tenga alguna infección de transmisión sexual esos a grandes rasgos serían las conductas sexuales de riesgo que obviamente pues no venía al caso con lo que tú tenías pero bueno y entonces así te dice pues sí personas como tú y así fue como de ah bueno pues no doctora despreocupese yo mire ando por la vida contenta y cuidándome ¿no? entonces fue de bueno pues es que por algo no te cierra esa herida y yo así de pues es que porque no la ve o sea porque no me está checando bien pero igual como de no quiero pelear no nada entonces ella me dice bueno pues vamos a hacer un estudio vamos a ir con el epidemólogo y yo me quedé así como que no necesito en ese momento como que tal este especialista este especialista ¿no? necesito como que chequen bien bien lo que tengo en el pie y este me dijo bueno vienes mañana y te va a hacer una consulta este doctor voy al otro día tempranísimo igual me va a hacer la consulta igual este doctor ese sí desconozco su nombre pero fue también de que ¿por qué te mandó? y yo pues le expliqué lo de mi pie le dije pues me mandó por mi pie pero no entiendo realmente ¿por qué me mandó aquí? y me dice ah pues es que aquí en tu expediente me puso pues que la prueba del VIH y yo me quedé ¿cómo que está asumiendo que soy portadora del VIH? simplemente por ser una persona trans por ser una persona trans porque no es como que a todas las personas que tengan una lesión en el pie le andan pidiendo prueba de lisa exacto o sea aquí quiero decir o sea en general yo siempre estoy hecho cuando hemos hecho videos de VIH todas las personas que inician su vida sexual activa deben tener una prueba de lisa cada año pero en este contexto no había una necesidad y aparte por ejemplo en las mujeres que están embarazadas uno de los protocolos es sí pedirles una prueba de lisa siempre pero incluso tienen que firmar que aceptan antes de demandar a solicitarla o sea a ti no te habían ni siquiera el doctor te había dicho oye fírmeme acá o sea nada más echó la bolita sí exacto y me mandó y yo así también me quedé así digo mi papá ese día también pidió permiso en el trabajo y todos los días iba conmigo entonces también me dice ¿cómo que la prueba del VIH? y yo pues sí digo pues hágamela fue una prueba rápida y recuerdo que me dijo chín pero no tengo y yo de entonces ¿pa' qué me la manda a hacer? y yo me dice bueno vente vamos a la estación de enfermería creo que no me acuerdo de otra estación que estaba en el otro lado de la clínica y me hizo caminar con mis muletas ahí ah es que aparte claro ibas tú con las muletas en vez de mandarte el antibiótico de en todo caso mandarte una radiografía un ultrasonido para la celulitis algo así no fue como que todo todo iba a que era portada de VIH dije bueno vamos a hacer lo que ella quiere me manda al otro lado me la hace porque incluso todavía en el doctor no me la hizo porque dije pues si es él el especialista ella me la tuvo que haber hecho buscó una enfermera que me la hiciera la enfermera me la hace ¿y por qué no quiso el otro? pues no sé desconozco es que yo lo viste así como decir fue exacto su actitud y su prepotencia por así decirlo fue un poco de no me voy a dar o no me voy a contagiar ajá entonces yo dije bueno o sea yo nunca había estado acostumbrada a ese tipo de situaciones y fue como de lo más normal pero en ese momento porque dije yo me quiero curar entonces dije bueno vamos a hacer lo que ellos quieren me mandaron a este lado a hacerme la prueba regreso porque él la mala la tomó me dijo bueno te vamos te regreso a su cubículo y ya vamos a esperar que termine la prueba y ya dice no pues salió negativa pero en ese momento mi papá ya estaba súper enojado porque decía por qué ambos médicos te están pidiendo este tipo de pruebas que están insinuando que que onda con ellos no y yo fue también en ese momento también yo ya exploté dije no o sea no pienso pasar por esta situación y yo también mi papá y yo les dijimos al doctor por qué la doctora está mandando ese tipo de insinuaciones que mi hija es portadora del VIH pues es que no sé aquí en el expediente dice que su su laceración no está curando y puede ser que puede ser que sea que sea diabética o otras circunstancias y yo también pero es que aparte insisto se saltan protocolos aparece tipo de heridas cuando es una infección en la piel de verdad hay guías hay protocolos de cuadritos que dicen mira esto es lo que tienes que checar si sale esto va por eso pero ninguno de esos protocolos es VIH por pero bueno y entonces ya el epidemiólogo pues te dice ya negativa te va o regresa al consultorio de Patricia no me voy totalmente con lo que me había mandado la doctora y este y yo dije mamá sabes que ya ya estoy cansada me vine aquí desde las 5 de la mañana a formarme para que me digan que era una prueba de VIH dije no ya vámonos me fui a mi casa total en la noche me empecé a sentir más mal el dolor iba hasta la pierna casi pegada al muslo yo no podía caminar estaba super inflamado todo mi pie mi pierna todo y ya tenía temperatura empezaba con fiebre entonces le dije mamá sabes que mis papás estaban al principio me dijeron pues vamos con nuestro doctor de cabecera y yo no es que no puedo porque pues en la empresa me están pidiendo la incapacidad la incapacidad y no puedo entonces me dijeron no sabes que estás malísima vámonos con el doctor este el doctor Ramiro que es nuestro doctor de cabecera de la familia llegamos con el doctor Ramiro y me dice ¿qué te pasó? ¿por qué estás así? y aparte dices que ya llevas la pierna incluso con cambios de coloración con cambios de coloración ya era un color este morado negro o sea toda esa parte de mi pie ya estaba un poquito negrita llego con el doctor y fue de ¿qué te hicieron? y yo les conté todo lo que había pasado y me dijeron no es que nadie nadie te diagnosticó bien nadie se preocupó por checarte tu dedo lejos de que estábamos en pandemia en ese momento pero eso no tiene nada que ver porque también le conté lo de la prueba de VIH que estaban diciendo que era una persona con diabetes porque no curaba mi herida y que a lo mejor ya tenía todo ya se estaban haciendo pedido una hemoglobina glucosilada mejor pero bueno y ya me dijo ¿sabes qué? no estás a punto estás a dos de perder el dedo porque lo que tú tienes es una infección y se está corcomiendo todo tu nervio sí yo también dije ¿qué pasó? o sea venía de una herida simple de una ampula que te da por el zapato a que me estén diciendo que van a amputar mi dedo y todo por la discriminación y todo por la discriminación entonces fue como de me dijo ¿sabes qué? te vas a inyectar y vemos y ya este doctor me recetó todo lo que mi medicación el tratamiento y fue así como todo salió o sea porque también incluso ahí mi esposo empezó a curarme a hacer curaciones todos los días de ¿sabes qué? el doctor me dijo le vas a limpiar su herida todo lo que venga bajando porque ya también tu dolor está hasta el muslo todo va a bajar y lejos de que esa herida que venía de una ampula se va a hacer o sea va a drenar va a drenar y va a drenar y salía a pus entonces mi esposo era quien me me limpiaba todos los días y no eran era horrible la limpieza también que me hacían y no era tanto dolía horrible yo sentía que me desgarraba ahí para mí sí fue una así como lo describes digo viendo en la retrospectiva pareciera que era una celulitis en ese momento y ya pasan los días pasan los días y en el trabajo ¿cómo le hacías para tu incapacidad? pues yo metí las primeras incapacidades que me habían dado esta doctora pero ya la última fue como de que el doctor me dijo incluso el doctor Ramiro me dijo mira te voy a hacer un inscrito donde yo te estoy consultando a partir de ahora y que solamente vas a ir al IMSS por tus incapacidades y medicación si es que la tienen y si no pues tú la compras por tu cuenta y yo sí me dio un formato de su cuenta donde ponía qué es lo que yo tenía realmente por qué no fue tratada en su momento como lo que era y por qué tenía que tener incapacidad otros 15 días y no mal recuerdo que me las tenían que dar yo regreso con esta famosísima Patricia y enfrentarme porque yo ya estaba enojada y iba todavía con las muletas y yo sí ya en ese momento ya fue enfrentarme con ella de decir a mí no vas a hacer esto más sin embargo porque ya había también la prueba de VIH que era negativa entonces era como decirle ya viste que la prueba era negativa qué querías demostrar que como persona trans hubieras dado con la muleta así para que se le quitara hubieras llevado la puse y se lo hubieras echado en la cara para que se le quitara sí entonces ya fue como enfrentarme y decirle ¿sabe qué? y en ese momento si ya no pedí consulta ni nada le dije mira aquí está lo que me mandó mi doctor particular nomás vengo por esto no vengo que usted me hable nada o sea vengo por esto todavía en ese momento se puso un poco soberbia y me dijo es que no te puedo dar incapacidad si yo no la estoy autorizando porque yo no te estoy checando y yo pues no me checaste desde un principio o sea por tu culpa estoy a punto de perder mi dedo entonces me dijo bueno déjame ver qué hago voy a ver a mi jefa de área y le llevó obviamente mi papel del particular y regresa y me dice sí sí te vamos a dar incapacidad pero la tienes que ir y todavía me dijo la tienes que ir a recoger con mi jefa de con la jefa de la unidad jefa de la unidad médica familiar desgraciada porque ahí sí yo sé cuando uno va a dar una incapacidad como médico uno mismo la imprime va con la jefa se la firma le pone sí ya regresa y se la da al este al este al paciente y en todo caso lo que tiene que ser el paciente es llevarla como creo que archivo o algo para validarla pero no tiene que hacerte batallar tanto nada más lo hizo por desgraciada nada más lo hizo por desgraciada porque en ese momento me dijo bueno aquí está vea que te la firme y yo así de y ahí me ves en la clínica y también todos viéndome todos así como que pobre chaval viene aquí como todos los días y no le hacen caso voy con el médico bueno con la jefa de esta persona me la sello y todo y ya yo regreso con ella y este y me dijo no ya es todo y ya yo me salgo y fue como un alivio en ese momento fue un alivio dije ya por fin tengo un diagnóstico correcto me están curando lo que debe de ser curado pero también me quedé con ese coraje porque en ese momento también yo recuerdo que se le dijo a un amigo sabes que estoy sufriendo la discriminación de Liz incluso él me dijo quieres que hagamos algo yo hoy te hago muevo no me dijo que me iba a mover pero para que esta persona tenga consecuencias de lo que está haciendo y yo no en ese momento mi rabia habló muchísimo dije sí sí quiero su cabeza y sí y literal dije su papá quiero su cabeza quiero que la corran pero después dije odio es más odio y prefiero que esté estar bien yo a hacer daño a otra persona entonces dije hay que se quede el karma va a regresar y ya ya sabrá ya no te va a regresar no te preocupes ahorita va a regresar porque ya sé hoy por ejemplo que fui a una farmacia a mí me importan muy poco las marcas fui a las Fleming de ahí de ese seo y me saludan yo sé que ven mis videos porque las tres personas que atienden ahí me dicen ay doctor ya se me pidieron fotos entonces yo sé que muchos al área de la salud ven los videos entonces doctora Patti cuando pase esto que sienten discriminación o que alguien no los trata bien dentro del IMSS hay una sección unas señoritas que están vestidas de azul que se llaman TAU entonces acérquense busquen quién es la TAU de aquí de esta unidad médico familiar y con ellas pueden meter su queja la gran mayoría están del lado del paciente ya cuando cuentan como toda la historia y pues al final más allá de que corran o no porque yo todavía estoy el beneficio del adudante de estas situaciones que es más bien la falta de conocimiento y de educación lo que debería de hacer si es que están viendo personas de la UMF 52 de Amalucan con la doctora Patti y la conocen mejor que las lleve el sindicato o la delegación a un curso sobre cómo es el acercamiento con las personas LGBT porque si hay muchos cursos de preparación o sea cursos de de inducción de cómo se debe de tratar para que la mande con APRED eduque a la doctora Patti para que no ande discriminadora y de igual forma si ustedes no saben cómo acercarse a una persona trans o de la comunidad hay muchos cursos que pueden tomar en línea incluso hasta certificados de yo ya sé cómo tratar a una persona trans porque es bien válido no saber el problema es no querer educarse pues bien ha sido un gusto platicar contigo Ariel algún mensaje final que nos quieras dar de toda esta plática que hemos tenido pues yo creo que más que nada para cualquier persona que tengan una voz que se aferren a esa voz que sean auténticos con lo que son y que no defraudan a esa persona al final del día todo sale y todo va a mejorar entonces escúchense a ustedes mismos sepan quiénes son y siempre defiendan a esa persona porque esa persona nos va a llenar de vida nos va a llenar de muchas emociones aventuras y de todo todo tenemos que aprender perfecto y como siempre todas las cuando acabamos estos capítulos de todo esto que has vivido en tu vida cuál ha sido el diagnóstico que ha cambiado tu vida el diagnóstico yo creo que de ser una persona trans fue lo que cambió mi vida y estoy agradecida de todo lo que hicieron mis padres la gente que me ha apoyado que ese fue el cambio total de mi vida y que he encontrado muchas personas buenas que me han apoyado un maravilloso hombre que hoy está a mi lado y que no me ha soltado para nada y adelante muchísimas gracias Ariel amigos pues esto ha sido todo por el capítulo del día de hoy no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como te pueden encontrar en todas tus redes sociales Ariel pues como Ariel Garista yo creo que si le ponen ahí Ariel Garista o Miss Garic yo creo que ahí está y si no la vamos a dejar aquí en la caja de descripción suscríbanse a este canal denle like compartan este video y de todos modos al término de este capítulo nos vemos por Instagram porque vamos a estar haciendo un Instagram Live donde vamos a platicar sobre las dudas preguntas que puedan llegar a tener y de todos modos también dejen en los comentarios si les gustaría una parte 2 cuídense y nos vemos hasta la próxima adiós fuerte con esta doctora Patty pero yo creo que si lo va a ver porque siempre siempre en todas las clínicas yo la conozco vas a ver estoy casi seguro escríbanme por Instagram porque van a ver que ahí va a decir yo la conozco y si es así y que quien sabe que para que la Conapredo ahí mismo el IMSS las TAU la manden a la delegación a que tome un curso para que se eduquen sobre cómo referirse a las personas trans entonces nos vemos ahorita en Instagram y y